Ten miedo, mucho miedo. ¡Adiósito! Porque durante tres días te traemos grandes emociones y escalofríos de los buenos. Con maratones monstruosos de tus series favoritas de Nickelodeon. Hoy, prepárate para gritar en una casa de locos y con un nuevo episodio de los Casa Grande. No te lo pierdas si te atreves. El maratón sábado es peludnante. Este sábado a las 12 y 20 en Nickelodeon. ¡Gracias!